La voz de San José. Tierra, techo y trabajo. Bueno, mi nombre es Natalia, soy la directora del CDI Padre Carlos Mujica y estamos en el barrio Nicol, en el kilómetro 35 de Virrey de Alpino. Él había anotado nuestros jardines pero quedó en lista de espera y ella ya quería venir al jardín. Cuesta mucho conseguir jardín, o sea, hay dos jardines nomás en el barrio y está bueno que haya otro jardín. Vinimos al jardín porque fueron las maestras, entraron en el barrio a hacer las inscripciones. Las mamás cuentan que van a las escuelas, la verdad es que la escuela pública está haciendo un excelente trabajo, pero el barrio creció con tanta velocidad que no alcanzan las matrículas. Que haya jardín, porque el jardín de todo es para los chicos y es importante. Siempre me decía que quería ir al jardín y le decía que no había lugar y se ponía triste porque como le veía a su hermana que se iba a la escuela. Y la verdad es que son años perdidos, años donde los chicos deberían encontrarse con la escritura, encontrarse con el juego, encontrarse con el otro y no tienen dónde estar. Nosotras somos dos mamás, somos lesbianas y Benja, estamos 24 horas del día con Benja, como que nos duele un poquito acostumbrarnos a que él no esté con nosotros. Sí, porque yo también estudio y si mis hijas van a, o sea, la más grande va a la primaria, va por la mañana. Yo voy a trabajar y después cuando vuelvo me bajo a mi casa y la vengo a buscar para traer al jardín. Y estoy más o menos hace siete años acá en el barrio. Mi marido es de acá, nació acá todo. Y esto está ayudando muchísimo al barrio porque no, porque hacía falta que este jardín le dé a las familias que no tienen todo lo que necesitan, no solamente comida, sino un apoyo que es lo que hace falta en este barrio que no lo tienen. Yo no tengo palabras para decir lo que uno vive acá adentro, porque no sé si se puede decir con palabras. Yo creo que las cosas se dicen con acto. Y a las maestras que sigan enseñando a los chicos, o sea, que estén acá. Y a las cocineras que sigan cocinando. Que crezca bien, que no conozca la maldad, que sea un nene bien. Y nada, que le enseñen cosas lindas en el jardín.